¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a una reflexión más. Estamos muy contentos de que estén acompañándonos y estamos también muy contentos de que ustedes estén compartiendo con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Eso nos ayuda mucho a que la palabra de Dios, a que estas reflexiones se puedan compartir con otras personas, que puedan ser de ayuda, por supuesto, para otras personas que lo estén necesitando. Si usted piensa, si usted cree que no es para usted esta reflexión, como quiera, la puede compartir tal vez a otra persona si le vaya a hacer falta. Y bueno, hoy traemos un tema sumamente interesante. La semana pasada nos quedamos pensando un poquito acerca de este tema que tocamos, acerca del rechazo. Y bueno, ¿sabe qué? Con el rechazo viene la soledad, tristemente. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, acerca de la soledad. Y traemos también una historia muy interesante acerca de esto. Y quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Deuteronomio, que es la primera cita que traemos para ustedes en esta ocasión. Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 8. Y fíjense las palabras tan importantes de Dios para el pueblo de Israel y, por supuesto, para usted también. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Pero ellos tenían miedo de estar solos. A pesar de que había mucha gente de su alrededor, a pesar de que fueron muchos los que salieron de Egipto, ellos se sentían solos y se sentían incluso hasta desprotegidos. Es por eso que les da Dios, Jehová, un mensaje para ellos. No teman. No te dejará ni te desamparará. No tengas miedo ni te intimides. Yo sé que la soledad, mi querido hermano y amigo, es triste. Yo sé que la soledad ha llevado a personas a cometer actos impensables. Pero dice la palabra de Dios que Él está contigo. No estás solo, mi querido hermano y amigo. Nos pudiéramos sentir solos. Ciertamente cuando los hijos se van, cuando tal vez muere el esposo o la esposa y te quedas solo o sola ahí en tu casa. Tal vez cuando estás tú sola y que tal vez por, sin darte tu cuenta, tu carácter o tu forma de ser, que tus amigos te rechacen y te quedas sola o solo. Dice la palabra de Dios que no debes de tener miedo. ¿Sabes por qué? Mira, hay una historia muy interesante. Al final de los años ochentas, para ser más exactos, en 1989, los científicos, los biólogos marinos, descubrieron una ballena y le dieron el nombre como la ballena más triste del mundo. ¿Saben por qué? Porque ella era una ballena solitaria. Nadie estaba a su lado. Nadie la escuchaba. Por supuesto, hablando de su propia especie. Nadie estaba con ella. La empezaron a estudiar porque se les hizo un poco raro. Yo no soy experto en esto, pero dicen que las ballenas se comunican en una frecuencia entre 15 a 25 hertz. No nos vamos a poner muy técnicos con eso, pero ese es el rango de comunicación que tienen las ballenas, entre 15 y 25. Pero a ellos se les hizo muy raro y también se les hizo muy interesante que esta ballena, su comunicación o el rango de comunicación que ella tenía era de 52 hertzios. O sea, más de la mitad que el lenguaje normal, si lo pudiéramos llamar, de las ballenas. Entonces, llegaron a la conclusión de que como ella se comunicaba con un rango mucho más alto de frecuencia, pues las demás ballenas no la podían escuchar, no la podían ver o descubrir, no podían saber que ahí estaba ella. Vamos a decir, se comunicaba en otro lenguaje. Y es por eso que ella estaba sola. Ahora, esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el lenguaje o la comunicación que ellos tienen sirve primeramente para unir a las familias. Seguramente usted ha visto videos de ballenas que no es una solamente. Regularmente andan dos, tres, cuatro, cinco y hasta toda la familia. Bueno, ellas se comunican entre sí y eso las ayuda a estar unidas. Bueno, también, por supuesto, como nosotros, cuando queremos buscar pareja, nos comunicamos de una forma, vamos a decir, un poquito más coquetos o coquetas para llamar la atención del hombre o la mujer a la cual nosotros queremos enamorar. Y bueno, también esa misma comunicación, esa misma frecuencia los ayuda a mantenerse unidos para que no se separen los unos de los otros. también, esa misma comunicación los ayuda a mantenerse orientados hacia dónde van. ¿Ok? E incluso dicen algunos científicos que también por esa misma comunicación ellas lloran a sus muertos. Es muy interesante esto. ¿Sabes qué, mi querido hermano y amigo? Así como esta ballena que se comunica con un lenguaje diferente o que se comunica a una frecuencia diferente hay muchas personas solitarias que se están comunicando en un lenguaje diferente y que nosotros tristemente por no poner atención no captamos el lenguaje. Cuando una persona se aleja es porque está gritando necesito compañía, necesito comprensión, necesito amistades para poder salir adelante. Y muchas veces nosotros ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ¿quiere estar sola? Pues déjala sola. En lugar de tratar de ayudarla, tratar de juntarla con nosotros, la rechazamos. Recuerden la semana pasada, también vamos a dejar por aquí algún link, algún enlace para que usted pueda ver la reflexión de la semana pasada que estuvo también muy pero muy interesante. Si nosotros rechazamos, condenamos de alguna manera a la gente a estar solas. Pero tú mi querido hermano y amigo que eres cristiano, tú mi querido hermano y amigo que te dices, aunque no seas cristiano, dices que eres muy bueno, deberías de acercarte a esas personas. Pero ahora te digo a ti mi querido hermano y amigo que tal vez te sientas solo o sola. Dice la palabra de Dios, dice Jehová que no deberías de temer porque él siempre estará contigo. Mira, deja que vayamos rápidamente al Salmo, a un Salmo que es conocido mundialmente como el Salmo del Pastor o el Salmo de David, que es el Salmo número 23. Y fíjate lo que dice el verso número 4, que es muy interesante. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. El salmista David, cuando se vio descubierto y se alejó, quería estar en soledad y escribió este Salmo, él confió en Dios. Y él dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no debo de temer. Nada me va a pasar, ¿por qué? Porque tú, Jehová, estarás conmigo. Mi querido hermano y amigo, no te sientas solo. Jehová está contigo. Y mira, dale la vuelta a tu Biblia, a la hoja. Y fíjate lo que dice el Salmo 27.10, que lo leímos también la semana pasada y fue por eso que me quedé pensando en esto. Aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo, Jehová me recogerá. Por más que te sientas solo, mi querido hermano y mi querido amigo, siempre va a haber alguien que está dispuesto a recogerte. Y ese es Dios. Ese es Jehová de los ejércitos. Que no quiere que tú estés solo. Ciertamente hay personas que puedan alejarse. Incluso, Cristo Jesús se alejaba de la gente para poder orar. Se aislaba por un momento para poder estar en comunicación con su Padre. No es malo el aislarte. Lo malo es quedarte aislado. Y ya no querer saber de los demás. Cristo Jesús lo hacía, ¿pero para qué? Para comunicarse con su Padre Celestial. Pero después regresaba y seguía predicando. Mira, te voy a invitar al último texto que traemos en esta ocasión para ti. Que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 5. Hebreos, capítulo 13 y versículo 5. Y fíjate lo importante de esto, que tú pongas atención para que no estés más solo. Para que no estés más sola. O para que no te sientas más solo o más sola. Busca ayuda, mi querido hermano y amigo. Tal vez puede ser con algún pastor. Tal vez puede ser con algún miembro de la iglesia. Tal vez puede ser con un profesional que te pueda ayudar para que ya no te sientas sola. Fíjate lo que dice 13, 5 de Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Porque ciertamente por nuestra avaricia la gente nos hace a un lado. Ciertamente por nuestra actitud la gente nos puede hacer a un lado. Pero también nosotros muchas veces nos hacemos a un lado porque nos creemos superiores a los demás. Y tristemente poco a poco nos vamos quedando solos. La soledad como te digo y como te dije hace un momento, no es buena. ¿Por qué? Porque te puede llevar a cometer actos que jamás te hubieras imaginado. Pero dice aquí, no te dejaré ni te desampararé. Dios está dispuesto a sacarte de esa soledad. Pero también tú tienes que poner de tu parte. No es bueno, dijo Dios cuando creó al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Y le creó a una compañera. Mi querido hermano y amigo, la soledad mata. No estés solo. Busca amigos, busca amistades. Sal de donde estás y busca ayuda profesional. Si es que no crees que dentro de la iglesia, que tu pastor, que algún hermano, que algún compañero te pueda ayudar. No te dejaré ni te desampararé. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.